bueno amigos pues de esta forma están quedando ya los platos aquí que vamos a comer ahí cada uno somos como cuántos somos en totales somos 99 más tres niños muy adultos y tres niños aparte pues ya repartimos también con mi familia unos tíos y primos también primero saqué lo que tenía que vaya y ahorita pues ya nos toca a nosotros almorzar bueno este que estaba diciendo que primero repartí a mi familia le voy a dar a mi papá donde los bomberos y acabamos sentarnos todos a comer y les decía que aquí está la otra olla porque les dije que no era sólo un caso los que ustedes vieron fue este este fue el otro que me ya 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 quedó vacío este ya y era bastante también y era bastante pues entonces lo que pasa que abunda bastante por las verduras y ajá ahí flores dando el toque final con él con el rábano lleva su procedimiento lleva tiempo si lo bueno que les ayude por lo que se apuraron si no imagínate pero voy a ir a comer ahorita vaya agarre bueno pues aquí todo echamos va solo falta eso bueno y esto que se queda tapado por las mosquitas así que ahorita vamos a estar todos en familia allá afuera verdad ustedes para poder degustar de del famoso fiambre del típico fiambre típico de guatemala para el 1 de noviembre y 2 dijiste valeli si estamos en la pieza todos en familia verdad ustedes aunque en unas ocasiones se acostumbra ir a comer ahí al cementerio también si ajá también mejor que vamos a desayunar no ahorita vamos a almorzar no pues nos vamos a ir a yo que le iba a te caer a ese pato yo que ya lo conozco más que la flor ya casi para dos años va flor la flor ya casi para dos años y todavía le crea ron no es que le iba a contar que ella iba a desayunar con sus familiares allá en el cementerio la flor para que ella no se supo explicar enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre año y diez meses ya casi para dos años y ya le dije que aquí hasta que se case la flor hasta que se case si el marido le dice ya no trabajes con ellos entonces ahí va flor mira si a ver si me case con vos yo tengo que seguir con ellos si no no hay casarios a ver si hay que es cuando te diga la flor otro vamos a hacer uno de sus padrinos flor el padrino no se va a hacer de la flor el padrino de todo padrino de que hay de ramo hay no de ramos está bueno de comida no padrino de zapatos no hay de zapatos no hay flor el perrito porque como ladra no samuel solo le hace cariño pero como no lo conoce él piensa que algo le va a hacer ah por eso si por eso bueno miren amigos que rico se mira todo nuestro sudor nuestro sudor bien estar ahí con la flor el piensa recompensa no vas a quitar bueno pasémosle para la mesa bueno empezamos a pasar todo digo acá nos están esperando nuestros los voy a ayudar yo con uno invitados van a comer ronito van a comer Michael doña Connie gracias ah ya le dieron ahí entonces va a ser para quien quien se va a sentar aquí bueno doña Connie mande un saludo ahí para toda la gente que nos mira en este canal mande un saludo ahí para para doña Silvia que es la que la va a ver ahí en Estados Unidos ah bueno bueno Silvia espero que te encontré bien verdad y aquí estoy con Leslie y los nenes y con Don Ronnie ahí estamos pues aquí estamos pues aquí estamos donde nos invitaron para comer un poco de fiambre y mira como voy a comer ya sabes que te quiero mucho te extraño y espero algún día verte verdad que Dios te guarde siempre y que Dios te bendiga que Dios guarde a los bebés al bebé de Fabiola a la nena de Jesús mira que están bien bonitas y bueno que se cuiden mucho ya saben que aquí está la tía que los quiere bastante esoña Connie bueno vamos a empezar a a comer que dice Gaili muy callada mira la Gaili ah porque está triste está bien rico está rico va está triste porque no vino Cristian no levantan los nenes está rico va ahí está mi Lely ya ya Lely bueno y pues por ahí también está Michael el hijo de doña Connie cuántos años tenía Michael 16 ya hasta la voz te cambió ah ¿cómo le decía a Lely? ¿cómo le decía? habla como los hombres ¿qué querés que haga? y por aquí también está José pasa adelante José busca un asiento ahí por favor asiento de café tal buenas tardes pasale José pasale pasale se trata del otro lado allá ¿dónde? aquí ah bueno entonces sentate aquí José vaya solo falta Ronito y ¿quién más? la Kelly ah bueno ¿quién se va a sentar? 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 ¿siente que ya se quiere? ¿ya había comido fiebre? nunca ¿nunca? alguna ¿dónde comiste? pero no así peracita 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 ¿quién se va a sentar? ¿quién se va a sentar? ¿quién se va a sentar? nunca ha visto así nunca ha visto pero con lleva revuelto en un almuerzo va a perecer él se lo lleva revuelto mira no lo que pasa es que tiene como unos jamones en el almuerzo es lo que digo es que yo le revuelvo todo eso a mí me gustan comidas así este bueno también quería decirles amigos que le vamos a mandar ¿le gusta a tu mamá el fiambre? sí come ella le vamos a mandar a tu mamá también otro platito ¿oíste? le doy gracias bueno amigos pues esto ha sido todo por el día de hoy nos vamos a sentar a comer aquí todos en familia y pues gracias por acompañarnos por darle click a la campanita por suscribirse por comentar ¿y por qué Malel? por apoyarnos por apoyarnos ahí está por engañarnos por todo por todo bueno ¿quería decir algo José? ah sí estamos celebrando el día del fiambre es tu día el día de los santos hoy es nuestro día José el día de los santos nosotros los hombres somos santos adiós bueno nos vemos a la próxima adiós adiós bye 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 ¡Gracias!